Buen día a todos los que nos están escuchando. Bueno, para la gente que por ahí no está, digamos, con conocimiento del tema, ¿qué significa esto del miércoles de cenizas? Bueno, el miércoles de cenizas, nosotros recordamos el inicio de la cuaresma y así de esta manera empezamos un camino de purificación y penitencia preparándonos para la Semana Santa. Es una cuarentena, como ya hemos acostumbrado a vivir la cuarentena, un tiempo de aislamiento, un tiempo de pensarse, un tiempo de caminar hacia un objetivo que es estar sano, en este caso en lo espiritual, para estar en la presencia de Dios. Bueno, y en este marco se están planificando ya los horarios. Hoy se está efectuando una misa, hermano Padre. En este momento estamos teniendo misa aquí en la Catedral, con imposición de cenizas, y luego la próxima misa será a las 21. En los distintos templos de acá del centro, también entre las 20 y las 21 horas, también se estarán celebrando durante la tarde. Así que, bueno, respetando siempre también todas las condiciones que están previstas en este entorno de pandemia, y cuidando todo lo que sea necesario para que podamos participar tranquilamente y evitando también los contagios, ¿no? Bien, Nico, ¿alguna consulta? No, no, pedirle, a ver, pásame ahí con el Padre. Sí, perfecto. Está escuchando el Padre Gustavo, Nico. Bien, ¿cómo le va, Padre? Muy, pero muy buenos días. Hola, Nico, buen día. Buenos días, buenos días. Recién explicaba usted lo del miércoles de ceniza. Me parece bárbaro y nos hace falta más que nunca aquellos que somos católicos respaldarnos mucho en la fe en un momento tan difícil. Creo que la sumatoria de los días de pandemia cada vez se nos vuelve más complicados. Sí, eso es, pero desde la fe también hay que vivirlo con esperanza, ¿no? Porque, como decía, significa todavía un tiempo de pensarse, un tiempo de caminar adelante. Han resurgido muchas cuestiones que son propias de nuestra humanidad y creo que necesitamos también recrearlas en lo que es lo espiritual, ¿no? En la presencia de Dios. Y esto es importante para poder ser íntegros y poder estar felices. O sea, no quedarnos con el embotamiento que produce el encierro, ni la falta de contacto, ni dejar de ser expresivos en el afecto, sino al contrario, poder ser vitales, poder ser alegres, como nos propone Jesús. Y bueno, para nosotros los cristianos hoy significa, en este tiempo de cuarema, comenzar a pensarse nuevamente, o sea, a caminar un paso más adelante en la vida espiritual con este caminar propio de la cuaresma, ¿no? Donde ahí está el ayuno, donde está la oración, donde está la penitencia, ¿sí? La obra de caridad. Entonces, bueno, poder socializar también desde la fe. Padre, ¿ya está definido, por ejemplo, cómo va a ser Señor de la Peña, todas esas actividades de Semana Santa? No, igual quedan más de 40 días todavía para pensarse. Ya tenemos la experiencia del año pasado. Pienso que, bueno, el párroco de Aymogaste irá tomando alguna definición sobre el tema, ha llegado más en el momento, ¿no? En este momento creo que ahí en Arauco están todos aislados por una suba de casos de COVID. Y bueno, entonces esperemos que la población de allí pueda también llegar a estar con buena salud por ese momento y que se pueda abrir y que podamos participar. Mientras tanto, en el contexto, eso es imposible, pero bueno, Dios proveerá por ese momento. Abrazo, Padre. Muchísimas gracias, ¿eh? Hasta luego. Que tenga buen día. Dios lo bendiga. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Urias. ¿Algo más desde allí? Nada. Mostrarte también un poquito, mientras nos vamos despidiendo, de imágenes de la Catedral Nicolás. Bien. En misa en estos momentos. Se puede desarrollar la misa y con la gente distanciada, perfectamente. Igual hay una gran concurrencia, ¿no? Para lo que es el miércoles de ceniza también. Igual es con el distanciamiento entre las personas que no son cocidas. Hay gente que están juntos, pero calculo que son convivientes también, que viven en la misma casa. Así que... Pero se está respetando. Sí, se está respetando. Se está respetando la distancia. Noticias, Romero. Hoy iniciamos el camino, ¿cuál es más? En el deciendo el Señor purificará.